Buenos días compañeras y compañeros de las estéticas de las barbers personas que tienen su maquinita es una maquinita de cortar pelo con aire es una marca muy buena se las recomiendo felicidades si tienen una porque a mí me ha salido ya voy para yo creo que tres años ya con este esta maquinita y este es un desarme total de la maquinita y como él funciona a mí como funciona y bueno lo más importante es este resortito yo creo que por eso vinieron al canal porque se sale y no sabemos cómo va pero bueno el funcionamiento es este este es el funcionamiento este es una bobina y hace esto la junta la junta la junta y va moviéndose esto es lo que mueve esto es lo que se mueve muy bien entonces lo más importante es esta ranura para lo más importante para colocar este resorte que es el resorte que entra en este navajita esto es sencillo ustedes ya han hecho al hacer limpieza estos esto es sencillo como poner este pero cuando se nos sale el resorte este resorte ahí es lo complicado lo complejo ya no tenemos idea cómo ponerlo muy bien este es el retenedor de impurezas o de contaminación de de pelito que tenemos muy bien y esta es la navaja entonces esta es la parte trasera y aquí va ya saben que va recargado de esta forma la con sus tornillos pero bueno eso es sencillo entonces bueno va la bala la sustanciación de este vídeo muy bien ya ubicamos las las ranuras miren ahí se les alcanza a ver una y dos de los lados y aquí tiene una así como una 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 ranura muy bien tenga mucho mucho énfasis en eso pongan atención en eso miren entonces ustedes lo que van a hacer los las puntitos que van así van hacia hacia afuera hacia este lado porque es donde corta es donde corte de que se lo prende muy bien miren este va así este llegaría a hacer esto y el otro así recuerdan si recuerdan muy bien entonces muy bien por aquí traje esta lamparita para poder miren para que se vean más las los aspectos las cosas que no se alcanzan a ver yo creo que sí se alcanzó a apreciar bien las ranuritas ahí está miren tengo ambas manos muy bien ya vamos a colocarla miren ahí están una de las patitas va aquí y la otra patita va acá y el centro va ahí miren lo voy a hacer para que no me estorbe esto no me tope visibilidad muy bien vamos a ponerlo lo que tenemos que hacer es guiarlo hacia adentro hacia de cuenta que lo metemos hacia hacia de por hacia adentro miren por dentro desde cuenta por dentro miren yo lo abro con mis manos y lo guio a un costadito de él miren y otro costadito miren voy a la vuelta a cada ranura aquí lo voy a tener con mi dedo miren lo voy a introducir en cada ranura miren en cada ranura lo hago hacia abajo lo hago hacia abajo recuerden que les dije que ese es este este panzoncito panzoncito si le digo yo va a ir en la ranura esa vean miren bueno miren ya lo metí uno en cada en cada miren lo hace aquí en la esquinita para poderlo ver yo bien miren miren cada que hay más luz miren 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 muy bien miren entonces ustedes van a jalar hacia arriba ya está uno en las laterales miren permítanme poco a poco vamos haciéndolo poco a poco se le saca el agua el coco miren falta meter ese el panzóncito ya lo metí de un lado y lo metí del otro falta meter el panzóncito ese en la ranura como les había comentado ya está así y luego con su dedito van a hacerlo hacia arriba a jalarlo o lo pueden jalar esta hacia arriba y lo van a meter miren miren ese panzóncito va en la ranura esa miren miren ahí voy lo voy a jalar tantito y con la mano lo voy a empujar hacia adentro miren epa epa le miren ay quedó ahí queda nomás tranquilos hasta ahí todo bien ya comprendieron muy bien todavía falta despacio, tienen que hacer lo siguiente despacio, despacito porque le voy a decir porque, no se vayan porque si no la van a regar despacito porque esas dos esas dos garritas deben de quedar, de irse ahora deben de irse ahora al otro al otro al al otro o sea, irse para arriba irse para arriba, miren pero tienen que hacerlo despacito, miren miren déjame ver, es que no me explico bien lo tienen que hacer despacito porque si no se les va aquí atrás tienen otra guía, miren es lo que les trato de decir tienen, ah de frente miren de frente de frente tienen otra guía miren a ver miren no se alcanzó aquí aquí en medio tienen otra guía mirenla cuando yo le doy vuelta va a caer va a caer en la otra guía tiene otra guía miren si la ven ahorita está posada en una y a un lado hay otra de cada una hay una de un lado hay otra entonces lo que vamos a hacer es que cuando cuando giremos va a caer fíjense fíjense como en que posición está por eso les digo no se vayan todavía le giramos las dos que no se nos salga que no se nos salga giramos las dos permíteme cuidadito los giramos ahí cayó en una miren miren que les dije ahí cayó en una y va a caer en la otra no permíteme déjame hacer como porque no alcanzo a verla aquí muy bien no me tardé nada pero cayó en la siguiente guía haz de cuenta tienen dos adentro ok es correcto ya lo vieron ya lo vieron hermanos miren ya ven tienen dos guías primero va a lanzarte en las laterales después regresenlo y luego lo cierran y cae en la otra guía miren miren lo que pasa es que necesito necesitaba las dos manos miren esta es la segunda guía ahí está ahí está en la segunda guía vean lo que le digo primero andales ahí está miren ahí está en la primera guía en las primeras así lo primero lo metemos en este en los costados y lo metemos el panzóncito en la ranura le damos vuelta y lo cerramos con las dos manos y luego cae en las dos guías de enfrente ya lo tenemos muy bien yo soy Carlitos youtubero nomás que como no tengo trepie no tengo trepie permítame y vamos a continuar permítame nunca me hablan ni cuando estoy haciendo el video me hablan muy bien yo creo que si les sucede amigas eso es todo amiguis miren entonces bueno ya lo demás yo creo que ustedes ya lo conocen este es poner la tapa es poner la tapita ya a poner poner bueno lo que sigue aquí es poner el cure cubre impurezas este que está aquí con cuidadito de hecho ese el resortito ya quedó macizo ya ya quedó macicito ya ya no necesita ya no se le va a salir cubre polvo cubre impurezas cubre impurezas ahí está dentro y eso es todo entonces bueno ya les enseñé si no sabía el funcionamiento básico este pega aquí y el que corta es este bueno miren entonces ya ponemos esta sin ningún temor ya está está duro está está muy bien el problema es cuando la desarmamos totalmente que no sabemos ni cómo va ya esto nomás se ensambla aquí que bajo que tenga como les digo que no les digo que se sale de aquí no les digo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!